¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, brothers de Corazón Azules, espero que hayan disfrutado el partido de nuestro gran equipo Cruz Azul. La verdad que fue un partido, ambos equipos, hay que felicitar al Toluca, señores, la verdad, dieron un buen espectáculo los dos equipos, los dos entraron, señores, lanzándose al ataque completamente. Me gustó cómo jugó nuestro gran equipo Cruz Azul hasta antes de que metiera el gol, señores. Muy bonito gol de Orbelín Pineda, muy bonito centro del Cabecita Rodríguez, la verdad. Creo que Orbelín Pineda se está viendo mejor cada día y qué bueno, señores, porque la verdad, esto ha ayudado mucho a que nuestro gran equipo Cruz Azul sume. Desafortunadamente, señores, vuelve otra vez a perder nuestro gran equipo Cruz Azul por esa mala táctica, por ese mal diseño después de que meten un gol, echarse para atrás, empezar a jugar a la defensiva, señores. Entonces, cuando estás viendo que tienes todo, señores, para poder meter el segundo o el tercero, un partido que estaba muy suelto para nuestro gran equipo Cruz Azul, solito se encajonó el Toluca. La verdad, hermoso gol que mete este equipo, este jugador de cabeza. Es muy difícil de que lo parara Corona, pero tú abriste la oportunidad para que te lo metieran, porque te encajonas atrás, empiezas a recibir llegadas, llegadas se come este, esta, este, este foul. Y, señores, era obvio que si empiezas a jugar atrás y solamente llevas un gol, te empaten, señores. Digan que no nos ganaron, porque la verdad, el partido lo pudimos ver perdido. Mientras siga teniendo esa táctica, ese diseño de juego, Pedro Caicinha no va a avanzar, o si avanza va a ser muy lento, se lo va a comer el tiempo, señores, se lo va a comer los partidos. Y cuando quiera él dar vuelta atrás, el tiempo ya se le fue. Y, señores, la verdad, qué mal, mal, después de que metemos un gol, echar el equipo para atrás. Pero no entiende, señores, la verdad, es una mala costumbre que yo veo en nuestro gran equipo Cruz Azul que la permite el técnico también o que él la provoca. Y la verdad, señores, eso no debe de ser cuando estás teniendo un partido muy fluido, muy en tus manos, bastante llegadas. Y simplemente, otra vez, señores, no se vuelve a ver Cauterucho, no se vuelve a ver Caraglio. Creo que tres o cuatro balones tocaron ambos nada más. Y en la oportunidad que estuvo Cauterucho, solo, señores, no mete el gol. La vuelve a regar, según que se pasó de largo. No es cierto, estaba solo contra el portero, señores. Creo que otro jugador que hubiera entrado en lugar de él sí lo hubiera podido anotar. Pero es una lástima, señores, no sé por qué insisten, déjase al equipo desarmado, porque hay una posición que, aunque esté el jugador, no se está jugando, no le están sacando provecho, no están optimizándose los 11 jugadores. Y esos, señores, pues te restan el partido y le suma al contrario, porque allá sí están jugando los 11 jugadores. Pero bueno, vamos a ver hasta cuándo le permiten esto a Pedro Caicinha, esos asesores técnicos que debe de tener, porque no solo es él, señores. Hay un presidente deportivo, hay un dueño. Debería de haber un asesoramiento técnico también, una crítica, una exigencia sobre los partidos que se da, porque, señores, la verdad, el partido lo tuvimos para ganarlo. Bueno, es una humilde opinión, brothers de Corazón Azules. Díganme tú qué piensas de este partido, qué te pareció, la verdad, qué te pareció después del gol lo malo que hace nuestro equipo Corazul. Bueno, voy a mandar saludos para brothers de Corazón Azul, que mandaron muy bonitos deseos a la máquina celeste para este partido y la verdad, sí les llegó el buen deseo. Lo que no llegó, señores, fue la petición de que Pedro Caicinha, Dios le abriera un poquito más el ángulo para que pudiera sacar el resultado y realmente nos hubiéramos llevado la victoria. Voy a mandar saludos para Mario Vidal, para Óscar Álvarez, para Ubaldo Ortega, para María Guadalupe, Pacheco Mendoza, para Chilo Aguilar, para todos los brothers de Corazón Azules, de Houston, Texas, y también, señores, para un brother que se encuentra por allá que se llama Luisito Sánchez, todos ellos brothers de Corazón Azules que estuvieron apoyando a nuestro gran equipo Cruz Azul. Lamentable empate de nuestra máquina celeste, uno a uno, señores. Lástima. Un partido que lo tenías en tus manos, que pudiste verlo hecho tuyo, te pudiste ver llevado una gran victoria simplemente por una mala costumbre después de que mete gol tu gran equipo Cruz Azul. Eso hace que te empate. Bueno, brother, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.